Flor, felicitaciones. Estamos muy contentos, gracias a toda la gente que nos ayudó, muchas gracias. Estás como extasiada, brillando. Estoy extasiada porque soy consciente que llegaron a tercer finales un montón. Yo el año pasado me quedé con las ganas porque me tuve que ir a grabar, estábamos haciendo la novela en Polka y no pude continuar el certamen y esta vez cuando decidí volver me prometí darlo todo. Pasamos momentos durante el certamen en medios difíciles, en los que digo me quieren a la miércoles, pero también tenía muchas relaciones con el sueño y sabía que tenía que seguir, por mí también, por mi gente y la verdad que estuvo buenísimo seguir, ganemos o no está zarpado. Qué linda estás, tengo que decirlo, estás muy linda y recibes mucho, no, pero vos, es como que estás brillando, estás como radiante y recibís muchos elogios, ¿qué se siente, digamos? ¿Cómo manejas el ego de recibir tantos elogios y mantener esa humildad, no? Bueno, primero, cuando me dijiste linda, yo siempre, cuando se me hace tarde agarro cualquier cosa y para mí la vestimenta no es lo más importante, siempre me vas a ver así, me aloca, pero después cuando me empezaste a hablar de adentro, me parece que estar lindo de adentro es lo mejor que nos puede pasar y yo pasé algunas este año, algunas cositas personales que me derrumbaron un poco, pero cuando salís de esa, después decís, uy, cómo vale la pena vivir intensamente y que te pasen cosas malas para levantarte mejor y creo que hoy me abrazo más que nunca en el sentido de decir como, hay una canción que me gusta mucho de Abel Pintos que dice al final de todo queda lo que soy y creo que eso pasó este año, pasaron millones de cosas y que en nuestro equipo cada uno fue uno, no curtimos con nada, somos así como nos vieron, forando, riendo y me siento muy contenta de mis elecciones este año, que antes no me pasaba, como que decía, me parece que soy mía tímida, me parece que soy así, yo digo, bueno, si soy tímida, soy tímida, si no me gusta hablar mucho, no hablo mucho, en la semifinal estuve súper callada y disfrutando de verlos a Fede y a Lourdes brillar con sus historias y todo y soy así, y punto. Creciste, creciste y eso se nota y el jurado, bueno, y todos lo podemos observar de afuera. Gracias, no sé qué decirte, gracias, ahora me voy a festejar con toda mi gente que me está esperando por eso. Sí, tenés un montón de aguante ahí que te están esperando la hinchada, ¿cómo gritaba? ¿Lo sentías vos desde el apoyo desde la pista? Yo los amo, soy una piba muy barrio y esa cosa de cancha me encanta, ¿viste? Entonces los escuchaba ahí y apenas terminé el certamen, me fui corriendo a la tribuna y salté, hicimos pogo y amo, amo esa sensación. Bueno, mañana tenés que venir a presenciar la otra semifinal. Sí. Bueno, en caso, ¿a quién te gustaría que gane entre los dos? Que gane quien tenga que ganar, que gane quien tenga que ganar, no sé qué va a pasar. Pero tenés algún favorito, bueno, sacando esto de que fue tu pareja Nico, Nico, quizás como persona. Y por otro lado, Karina también puede ser tu favorita. ¿Fue mi pareja Karina? No, no sé, las dos son unas parejas muy lindas y creo que las dos estrellado, pero las dos se lo merecen, así que que sea lo que tenga que ser. ¿Y cómo están preparando el ritmo para el lunes? Bueno, ahora vamos a meternos con todo porque en realidad estuvimos estallando un montón de ritmos, ensayamos más de ocho creo, porque se bailaban cuatro ritmos y te tocaba una final y otra, si te tocaba otra, nos tocó una, ensayamos cuatro y al final se bailaron dos, pero tuvimos que ensayar muchísimo. Así que ahora vamos a ensayar los ritmos de la final. Bueno, y por último, se estuvo rumoreando, me enteré que hay un chico que te gusta, que estaba por acá, Diego Bubet. Ay, perdón, no sé quién es Diego Bubet. El chico que estaba acá en hora. Ah, bueno, muchas gracias. Yo dije ya, debe ser un futbolito y me están rumoreando, que acá siempre hay chicos, no crean todo lo que es en la tele, siempre hay un rumor nuevo que uno se asusta y después... Sí, es un chico con el que estaba hablando recién, no, es una broma. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Flor, y lo mejor para la próxima. Dale, muchas gracias. Gracias.